Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señores, amigos. Estoy aquí en el Parque Bicentenario. Bueno, son varias actividades. Una de ellas, la atención médica de aquí de Ministerios Nazarenos de Compasión. Y aquí está también Irineo Mujica, que nos está mostrando las listas. Irineo, buenas tardes. Buenas tardes. Salieron las primeras listas de... échale una, pita. Las primeras listas de los... es la primera resolución de los amparos, ¿no? Creo que... ¿de dónde tendrán? Ah, ¿estas son? La lista... la lista de la resolución. Esta es la primera lista que salió de la resolución de los primeros, primeros amparos que... Falta una. ...que se ingresaron, que al momento ya van como unos 1.500 aproximadamente que se han metido, ¿verdad? Sí, aproximadamente. Hay una más. Esa, esa. Ah, miren, aquí está. Aquí está. O sea, aquí está la... de los primeros amparos. Ajá. Los primeros... este es el grupo A, el grupo que va a ir el lunes a que... a presentarse a un juez para que le den la copia de su amparo y también para ratificar el... el DSE que todavía siguen en Tapachula. Ajá. Los que metieron los primeros amparos ya están saliendo. Perfecto. Eso quiere decir que sí, verdaderamente se está trabajando y que las leyes sí avalan. Sí, claro. En este caso, la migración libre. Es el... es el tercer... tercera vez que un juez... el primero... el juez primero otorgó la... la... este... otorgó el amparo, la suspensión y ahora el... el... el segundo... el... fue el cuarto juez y el tercer juez. Pues los tres otorgan la suspensión de amparo. Sí. Los tres tienen... tienen que dar parte a la comar y parte a migración, especialmente a migración, porque tiene cinco días para resolver. Ok. O les da la... 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 la tarjeta de migración. Ajá. O también el... el migrante puede optar... después con Zaparo tiene 90 días para transitar en el país libremente. O sea, de acuerdo. Ahora, algunos ahorita se está metiendo... aproximadamente se van a meter cerca de 1500 el lunes y este lunes es para las personas que no tienen cita a comar. Porque también la comar dice la ley, la ley no contempla para nada lo que es este... Esto de que la... primero el mandato de los Estados Unidos no es una ley de que dejen encarcelado aquí a toda la población migrante. En segundo, la ley contempla 120 días hábiles, que serían 30 días normales para que los migrantes tengan que ya su documento y puedan transitar libremente por el... por el país. Entonces, el... el amparo es para poder resolver la situación de... de una situación que se ha logrado o se ha tenido porque el Estado está abusando de su poder al mantener a esta gente presa en una cárcel que es una ciudad. Ahora, cuando ya el juez ordena a migración el amparo, ellos tienen la opción de irse y tramitar su documentación en otro lugar como lo marca la ley. Eso está bajo la provisión de la ley. Y segundo, también le da la opción a comar y a migración para que le den inmediatamente la tarjeta como lo marca la ley. Sin esperar, sin decir, no tenemos gente, son muchos, la ley no contempla eso. La ley es la ley y la verdad es que ellos están violando la ley al no darla al tiempo que se debería de dar. Por esa razón los jueces nos han otorgado ya los amparos y siguen entrando. Por eso, vamos a meter este lunes cerca de mil quinientos amparos con gente que no tiene comar porque que no tenga comar citas o que la patraña de comar para sostenerlos aquí y decir que no tiene citas es ilegal. Y los jueces nos están amparando y nos están dando la razón porque la ley es la ley, inmigración y comar tendrán cinco días para resolver la situación. Ahora, por aquí había un joven, ¿dónde está él? El güerito que está hablando. Sí, ¿en dónde está él? Sí, pues quería su testimonio porque te acaban de venir a preguntar a un joven y te dijo que le dijeron en comar que no tramitara el amparo contigo porque si no se iba a detener su trámite en comar, que no le iban a dar atención. El que sí, el compañero que acabamos de ver dice que en la comar les están diciendo que no tramiten amparo porque si tramitan amparo ellos van a perder la comar, lo cual es completamente falso. Es una patraña de inmigración y de la comar para que la gente no se apare, porque el amparo es una protección que existe en la constitución mexicana para que se haga en contra de los abusos de la autoridad federal cuando la autoridad federal está abusando de su poder. Por esa razón no quieren que se amparen, pero el amparo es un derecho y es ilegal que estén tratando de asustar al migrante para que no se ampare porque esto es un derecho y está en nuestra constitución, pero es una jugada sucia de comar. Pero como ven no funciona porque todos están metiendo los amparos más de los que en el número que nosotros podemos procesar. Excelente, pues enhorabuena, felicidades y vine a un paso más, ¿verdad? Y pues poco a poco que tengan paciencia también los migrantes porque el proceso es amparo por amparo y cada amparo son un montón de copias por cada uno de ellos. Así es, y no les estamos cobrando, no se les ha cobrado ni un cinco, no se les está cobrando a nadie que llega y definitivamente no tienen nada que perder y todo que ganar. Exactamente, enhorabuena, gracias Irineo. Pues miren, les voy a comentar, aquí estamos con el Ministerio de Nazareno de Compasión, ellos están dando atención, lo comentamos desde ayer, están dando atención médica. Incluso, también es importante decirle que, pues también si hay personas de Tapachula, mexicanos, que necesitan una atención médica, aquí los atienden con todo gusto. Voy a solicitar a alguno de ellos a ver quién me quiere. Niña, ¿quién me puede responder tantito una entrevista? Ahorita, miren, ellos están desde la mañana, desde las 10, 9 de la mañana están aquí, con todo gusto. Ayer las provisiones que trajeron de medicamentos se agotaron y vamos a platicar con ellos para ver cuáles son los casos que ellos han atendido. Aquí pues le toman la presión a la gente, los pesan, los miden. Había unas chicas, están haciendo allá un trabajo de dental, atención dental, también hay de fisioterapeuta para aquellos que tienen alguna contractura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Cintia Alvarado. Mucho gusto, Cintia. Muchas gracias. ¿Ustedes? Mi nombre es Eddie Montejo, soy convidadora en México de los Ministerios Nacionales de Compasión de la Iglesia Nazareno. Qué bien, muchísimas gracias, Eddie. Gracias de verdad a nombre de Tapachula y también de los migrantes por el servicio tan lindo que están brindando de tanta calidad, con tanto cariño para la gente. El día de ayer y hoy, más o menos, ¿cómo vamos en números? ¿A cuántas personas se les ha dado atención? Ok, vamos alrededor de unas, ayer fueron como 250 personas y hoy también vamos como ese mismo número. ¿Cómo ese número? Sí, sí, claro. Es consulta médica. Sí. Consulta odontológica. Sí. Te voy a decir que ayer tuve la oportunidad de platicar con las dos odontólogas que traemos. Hay mucho problema de dolor de muela que traen los migrantes. ¿Traen dolor de muela? Traen dolor de muela. Entonces, sí, ha habido mucha distracción y... Ay, qué bien. Y la otra cosa es que, aunado a poder hacerle la consulta médica, también estamos dando estos medicamentos, ¿verdad? Para que ellos tengan el servicio completo. Completo. Ayer me comentaban que los medicamentos que ayer traían, de plano, ayer sí se agotaron, ¿no? Porque hubo muchas personas que traían algún tipo de, pues, dolor o alguna infección, algo por el estilo, ¿no? Claro, sí, sí. Se estuvieron agotando, gracias a Dios. Hoy tuvimos la oportunidad de nuevamente renovar, ¿verdad? Sí, sí. Los medicamentos para que ellos puedan tener el trato digno como personas a imagen de Dios. Claro. Quisiera comentarte que lo que hacemos es responder a un llamado bíblico. En el Antiguo Testamento viene la trilogía de los necesitados. Y son tres grupos vulnerables que mencionan la Biblia. Sí. Uno es las viudas, los huérfanos y el forastero. Sí, el forastero. Entonces, esa es la razón de estar aquí, ¿verdad? Y esto nos sirve mucho para motivar a las personas, ¿verdad? A compartir el amor de Dios. Claro. Ese es nuestro fin central de por qué estamos aquí. Excelente. Compartimos lo mismo, el mismo pensamiento. Y de verdad, nuevamente, muchas gracias. Mucho éxito en esta jornada médica. Mañana van a estar nuevamente aquí. Los vamos a seguir acompañando. Y pues invitarles. Yo también le digo a la gente que no solamente a los migrantes, sino que también hay amigos, hermanos en Tapachula, que tienen alguna necesidad, algún dolorcito, que vengan, ¿verdad? Totalmente. De hecho, yo sé que el punto central fue respuesta a los migrantes, pero sí hemos tenido la oportunidad también de personas de aquí en Tapachula que también quieren pasar y con gusto, ¿verdad? A todos se les está atendiendo de corazón. Y decir esto, no, no, es para todos, ¿verdad? Pedimos un poquito de paciencia, ¿no? Porque van pasando poco a poco, poco a poco. Y gracias a Dios, mira, ha sido una buena respuesta. Y pues invitar a la gente, ¿verdad? A quien pueda hacer en sus fuerzas. Sí. Hay una cosa que nosotros compartimos como ministerio, que no hay esfuerzo pequeño. Siempre y cuando haya corazón para hacer las cosas. Que eso es lo que ve Dios, ¿verdad? Cómo lo hacemos, la intención, ¿verdad? La intención. Y eso es agradable, ¿verdad? Entonces, en la manera que podamos, ayudemos. Dice la Biblia que que sea un vaso de agua que demos a un sediento, le va a ayudar. Exactamente. Y nadie es suficientemente pobre para no dar. Exactamente. Todos podemos dar. Todos podemos dar, de verdad. Fíjate que también a veces hay medicamentos que ya no terminamos de consumir o que es importante donarlos porque le puede servir a otra persona antes de que se echen a perder en la casa. Claro que sí, sí, es otra manera. Tenemos acá, por ejemplo, personal de enfermería. Quienes, en este caso... Están capacitados para... La selección, sí, la selección, ¿verdad? Y ver cuál sí. Y también ellos tienen el criterio, ¿no?, para decir esto no. Claro. De preferencia siempre es que sean nuevos, pero tampoco nos cerramos, ¿verdad?, a hacer esto. Pero adelante, bienvenidos y donde se encuentre y venga un migrante, sirvan con amor al propio. Muy bien, coordinador, muchísimas gracias, Edi, muy amable. Y gracias a todos los jóvenes también, a ustedes que les bendiga muchísimo por este servicio. Claro que sí. Muy buenas tardes, gracias, hasta luego. Bueno, pues como vieron, hay una motivación muy hermosa, muy bonita. Y bueno, estimados amigos, pues aquí está la situación migrante. Ellos siguen llegando a Tapachula, siguen llegando migrantes. De hecho, ahorita me encontré con varios grupos que apenas llegaron o tienen uno o dos días, tienen muy poco tiempo. En fin, que la labor nunca termina y ahora sí que esperemos el mejor papel ya de cada uno, ¿verdad? Esperemos que aquí migración se ennoblezca un poco más, porque yo quisiera que ustedes hicieran el análisis. Y de hecho, lo voy a comentar ahí en un post. Yo sigo con el tema del lunes negro. Ayer tuvimos una audiencia y estuvieron ahí los inculpados, los vinculados a proceso. Y los jueces y todo, les dan todas las garantías y la protección, porque ellos como inculpados tienen derechos y la presunción de inocencia, etc. Y tratándolos con pincitas y yo sí a veces le digo al juez, estas blancas palomas, ¿no? Pero miren la diferencia de cómo reaccionó el presidente Biden. En cuanto, cuando salió, boom, las imágenes de que estaban maltratando a los migrantes ahí en Estados Unidos con los caballos y con esos como tipo látigos, él lo dijo ayer, vean el video, yo voy a jalar el video y lo voy a poner. Dijo, me avergüenzo, es una vergüenza para nosotros esas imágenes y vamos a castigar y se está haciendo una investigación y vamos a castigar a esas personas y de momento están suspendidos. De momento ya no están haciendo el uso de esa caballeriza y mucho menos el uso de la fuerza en esa medida, ¿no? El presidente de Estados Unidos lo dijo. Aquí en Tapachula golpearon brutalmente a los indígenas, a nuestros hermanos y a mí también. Nos humillaron, nos golpearon, nos vejaron, nos estuvieron ahí torturando, que nos iban a matar, que aquí te... Insultando y diciéndonos un montón de cosas. Todavía nos llevaron presos. Es más, todavía está abierta la carpeta en contra de nosotros y nadie dice nada. ¿Qué pequeñita es Rosa Urbina? Ahí se ve la grandeza de una persona. ¿Cómo reacciona ante la injusticia? Porque todos se lavan las manos, aunque dicen, yo no estuve, yo no fui, yo no hice, yo no mandé. Esa es toda su explicación, la cual ni siquiera es pública. Pero la verdad, qué diminuta, qué pequeñita cosa queda de esa señora que se llama Rosa Urbina. Ante la grandeza que salió de esta gente de Estados Unidos, el presidente diciendo de una manera llana, de una manera simple, qué vergüenza, estoy en desacuerdo. Eso no nos representa y eso es un mal ejemplo y es un mal mensaje, es un mensaje incorrecto a la esfera internacional y nacional. Y puso un alto y dijo, se les va a castigar y no se hizo para atrás, no se lavó las manos. Pero ahí se ve la calidad moral, la calidad espiritual de una persona. Qué pequeñita están la gente aquí en Tapachula. La sociedad civil también, que ya no dice nada. El gobernador de Chiapas, qué pequeñito es, delante de la estatura de estos hombres, que esos sí son estadistas. De verdad, hay que saberlo decir y yo lo digo con todos los pantalones bien puestos y las faldas bien puestas, porque soy víctima en ese sentido y porque también me he puesto en medio cuando he visto que abusan de otras personas, de otros, aunque no sean mexicanos. Pero siendo mexicanos, qué vergüenza que estos de la policía lo hicieron con la gente de Puerto Madero. Lo hicieron ahora en el IEPC, cuando estábamos afuera del IEPC. Arremetieron contra señoras ya grandes, las empujaron, las golpearon, estaban hinchadas, moreteadas. Y nadie dice nada. Ahí se muestra la clase de personas que son. Ahí está la educación de una persona, el valor, la estatura de esa persona. Y miren, aquí estamos viendo de verdad a gente muy noble, con una gran estatura. Mis respetos para lo que están haciendo. Estimados amigos, muy buenas tardes. Que sigan muy bien. Buen provecho.